Y lo mismo pasa con la reta, ¿no? Lo cubrieron con el dengue, ahora lo cubren con el coronavirus porque lo mezclan, ¿viste? No dicen ciudad, dicen AMBA. Y cuando vos vas a discriminar, decís, loco, ¿qué AMBA? Este tipo tiene 85 infectados cada 100.000 y la provincia tiene 13. ¿Por qué le llamas AMBA? ¿No? Entonces, lo cubren tanto. Yo te lo anticipo, la reta va a ser presidente. La reta va a ser presidente. Si lo cuidan así... Yo creo que ya tuvimos suficientes jefes de gobierno porteño en la Casa Rosada como para entender que eso no funciona. Mirá, yo creo que hay una gran cosa que hizo Alberto, que se lo tenemos que agradecer toda la vida, y es que él, sabiendo que no le convenía, cerró de inmediato. Cerró de inmediato. Y salvó miles y miles de vidas. Trump, Bolsonaro, Johnson no son unos loquitos. Los tipos dijeron, acá hay que priorizar la economía porque el ser humano de los muertos se olvida. De lo que no se olvida es que no tiene plata en el bolsillo. Después les fue mal, obviamente, porque ese camino era intransitable. Pero no tomaron esa decisión porque son unos loquitos. Tienen asesores, todo. Porque vos pagás un gran costo económico al cerrar antes, al salvar vidas. Entonces, Alberto, cuando vaya a la elección el año que viene, va a tener una economía muy mala. Y este tipo está, la reta está blindado. Se le infectan en la villa, se le infectan en lo geriátrico. Tiene una cantidad de casos enormes. Abre antes del pico, qué sé yo. Y nadie dice nada. Él está blindado, y sabemos que está blindado por todos, no solo por los medios de Cambiemos. ¿No? Sí, no, eso que estaban hablando del tema de la provincia y de la ciudad. Te anticipo que ya mismo, desde ahora, se limita, se restringe el transporte público entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ah, va. Esto se acaba de decidir y en el transporte público que va de un lugar a otro, solamente se van a poder viajar las tareas esenciales. Personal sanitario y de seguridad vas a tener que sacar el boleto antes con la sube y se está instrumentando ahí para que vos se pueda verificar, ¿no? Que vos seas personal esencial. Porque la restricción ya estaba, que solamente era. Ahora lo que van a hacer era controlarlo. Y sacándolo antes el boleto, se puede controlar. ¿Por qué es esto? Escuchá, eh. A ver, creo que todos estamos de acuerdo en que... La reta tiene un problema que lo tienen las grandes orbes del mundo. No es solo de él. ¿Sí? Lo que le pasa a él, lo tienen... Lo que nadie hizo es lo que hace la reta de que en el medio del incendio abra. Esa es la decisión política. Eso es lo rupturista. Los demás, nadie abrió de las grandes ciudades hasta que pasó el pico. Él, que es una gran ciudad, como los Nueva York y tantas otras que han tenido focos de infección grande, decidió abrir antes del pico. Entonces Kicillof dijo, vamos a hacer una cosa. O sea, probemos con limitar el transporte. Y si no, lo habló con la reta y lo habló con Alberto, este, Alberto, este, me dicen que está de acuerdo. Y bueno, si no, cerrar los comercios. Si no, volver atrás. Porque todo el resto de las provincias se están limitando entre ellos. Y el único que no puede limitar es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no puede limitar? Entonces, a partir de ahora, para viajar, a ver, entre el 6 y el 13 de mayo se sumaron 100.000 usuarios al transporte público entre la ciudad y la provincia. O sea, está creciendo todo el tiempo, más el crecimiento que haya habido en autos. Sí, claro. Entonces, estos traen y llevan el coronavirus. A ver, mirá, recién me pasaron un listado, porque a nosotros nos pasan un listado todos los días, donde vemos cuántos contagios hay en la provincia, cuántos en la ciudad, qué sé yo. Y los tomamos como que, bueno, el que más contagios tiene es la ciudad y ahí nomás está la provincia. Porque los tomamos en términos absolutos. Cuando vos lo tomás cada 100.000 habitantes, resulta que, mirá los números de hoy, eh, Cava tiene 85 cada 100.000, 85 contagios cada 100.000. Segundo está Tierra del Fuego, con 83 contagios cada 100.000. Porque son muy pocos. Claro. Tercero está Chaco, con 42 cada 100.000. Cuarto está Río Negro, con 40 cada 100.000. Quinto está Neuquén, con 17. Sexto está La Rioja, con 15. Y recién aparece la provincia de Buenos Aires, con 13,7. Porque si no se dice siempre, no, bueno, están igual, están pegados. No están pegados. No están pegados. O sea, 13,7 cada 100.000. Cada 100.000. Lo que sucede ahí también es que los municipios del interior tienen, digamos, el interior de la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de duplicación cada más de 150 días. Ya, porque los casos son muy pocos. Pero aún así, si bien ayer yo estuve averiguando, no hay un número exacto, separando el Gran Buenos Aires, digamos, está o el Gran Buenos Aires pegado al resto de la provincia, o el Gran Buenos Aires pegado a Capital como AMBA. Pero es de la mitad, por lo menos, la tasa de duplicación en el Gran Buenos Aires con respecto a Cava. Claro. Mirá la Matanza, por ejemplo, que tiene 2.100.000 habitantes. Digo, Cava tiene 2.800.000. Sí. Y la Matanza tiene 226 casos. Y discúlpame, Roberto, Ciudad de Buenos Aires, dijiste cuántos casos cada 100.000. 85. Claro. No, es... Viste, cuando vos lo ves, dicen, tienen lo mismo. No, no tienen lo mismo. Tenés que compararlo con la cantidad de personas. Así que, a partir de hoy, empiezan con ese sistema para limitar la cantidad como primer paso. Si se puede limitar, bien. Y si no, le van a pedir, bueno, esa es la elección del presidente, obviamente, ¿no? No lo puede decir la provincia. Que la ciudad vaya para atrás. Porque ahí sí es la única ciudad del mundo que bastante antes del pico abre en vez de cerrar. La verdad que no tiene explicación. Según lo decíamos ayer, ¿no? Según las fases que mostró Alberto, que deben ser fases que le dan los infectólogos, menos de 15 días en términos de duplicación te vuelve a la fase 2. Que implica que circule el 25% de la gente nada más. Claro. Yo ayer hablaba con gente de la Casa Rosada, porque sé que Kicillof le planteó esto a Alberto cuando se vieron en Almirante Brown, ayer por la tarde. Y lo que me decían es que, por un lado, están siguiendo la situación con muchísima atención y muy en alerta, pero que cualquier decisión que se tome tiene que ser en consenso con las autoridades locales, que no van a tomar decisiones, digamos, pasando por arriba la voluntad de la reta y que, en todo caso, más allá de la postura del gobierno nacional, la decisión final la toma la reta, la toma el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, off the record, aceptan que va a haber un endurecimiento de la cuarentena. El punto es que lo patean para dentro de una semana. Dicen, bueno, esto va a suceder a partir del 24, cuando toque volver a revisarlo. Y lo que advierten mucho es que esta suba que se está registrando ahora, que estamos viendo ahora, en realidad se dio hace una semana o diez días, cuando todavía había más restricciones todavía incluso que esta semana. Con lo cual, si vos lo dejas una semana más, es una semana en la cual estás dejando una potencial situación explosiva a salirse de control. Y por eso piden que se tomen medidas ya mismo para volver a cerrar. Esto que hizo Kicillof, que acabas de anunciar, es un paso dentro de lo que es la potestad de la provincia para unilateralmente tratar de reducir el daño, pero se sabe que si no hay una decisión de fondo de volver a endurecer la cuarentena en Cava, va a estar muy, muy complicada la situación. Vos fíjate que se dan las dos cosas a un tiempo. Por un lado tenés un sector que crece, digo, en la ciudad de Buenos Aires crece y llegó a 85 cada 100 mil, y el otro se queda en 13, hace rato que está. En 13 casos cada 100 mil. Pero creció, mientras crecen los contagios en Cava, a raíz de la apertura de Cava, creció la cantidad de gente que se transporta, en 100 mil personas más por día. Entonces ahí está todo claro que algo tenés que hacer con eso. Claro, porque es algo que hablábamos también con Nico, que viste cuando decía, bueno, abre el comercio de cercanía, que es el tipo que vive en la misma cuadra y tiene una juguetería. Sí, pero por ahí ese tipo tiene un empleado de provincia, entonces lo hace venir. Entonces no es solo que se va a quedar en el barrio. Y ese pibe que se viene, que es empleado de provincia, después se vuelve y se vuelve en un tren cada vez más cargado, en un bondi cada vez más cargado. Bueno, yo creo que todos tenemos que preguntarnos por qué está pasando esto. O sea, ¿por qué Argentina, que le fue tan bien, con una conducta, y ahora tiene claro el foco, sabe dónde está, sabe cuál es el problema, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué en Cava se va a levantar antes del pico si en todo el mundo se esperó a que empiece a bajar? Y al contrario, cuando empieza a bajar se discute. Viste que los republicanos y los demócratas, los republicanos quieren abrir más rápido y los demócratas quieren esperar, ¿no? Parecido acá, la derecha quiere abrir y la FROGRE quieren esperar. Y bueno, ellos están discutiendo cuántos días después del pico abrir. Claro. A nadie se le ocurre discutir antes del pico. Entonces, me parece fuerte. Sí, ahí hay una interna fuerte en el gobierno porteño, también. Ahí, digamos, está por un lado Quirós, que tiene respaldos, pero también hay un sector del gabinete de la RETA que es muy aperturista, muy aperturista, que son los que operaron, ¿te acordás la semana pasada? Esa famosa nota en Clarín diciendo que la ciudad iba a adoptar una estrategia de inmunización de rebaño y demás. Digamos, ahí hay una puja muy, muy fuerte. Ayer, incluso cuando hablábamos con Nacho Levy, una de las cosas que él se quejaba es que él se juntaba con la gente de Quirós, del Ministerio de Salud de la Ciudad, que les decía que iban a hacer A, B, C y D porque era necesario, porque era lo que correspondía, y que luego la gente de desarrollo de la ciudad no hacía nada de lo que había prometido salud. Digamos, ahí creo que también hay que poner la lupa, porque también pasa algo de que es muy... Se habla mucho de internas en el frente de todos, que sin duda alguna habrá, pero no se habla de lo que está sucediendo al interior de Juntos por el Cambio, que realmente en este contexto es muy preocupante, porque no hay una dirección política al interior de este espacio, todos estén en el mismo espacio, diputados que comparten noticias con fake news sobre supuestos paquetes de comida con el sello de una intendencia o de la gobernación, y difunden esas noticias que son falsas, y por otro lado otros que están sinceramente trabajando codo a codo y queriendo colaborar porque entienden la gravedad de la situación, y eso genera algunas idas y vueltas y algunos cortocircuitos de gestión que también creo que influyen en estas tensiones que retratábamos en la nota de ayer en el portal, entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno de la ciudad. Muchas veces a mí me cuentan funcionarios nacionales o de la provincia que hablan algo con un sector de la ciudad y quedan en algo, y luego se termina haciendo otra cosa o aparece algún problema que no estaba previsto. Creo que ese factor también explica en algún punto por qué la ciudad está como está. Cuando hay tantos cortocircuitos en la gestión, en una situación tan delicada, cada uno de esos errores significa más contagios. Claro. Bueno, y el otro tema que sigue caliente es el precio del dólar, ¿no? Y la fuga del dólar, Roberto. Tremendos datos de ayer. A ver, lo de la fuga a mí me pone mal porque todos estamos viendo cómo se distribuye la escasez, ¿no? Y yo veo que aparecen empresas de primer nivel que están siendo ayudadas por el Estado, es decir, por todos, para que paguen los sueldos y que a la vez le descuentan el 25% a sus empleados, y yo sé que están en ese listado de fuga. Y la verdad que yo fui el que dio a conocer la fuga de 2001, la publiqué yo. En 2002 la publiqué, generó muchas discusiones, había gente que le parecía que sí y otra que no, había que hacerlo, incluso buena gente de ambos lados, y salió a la luz. Y ahí cruzábamos con, también, con los que no pagaban los sueldos, ¿entendés? Con esas cosas. Porque vos decís, ¿cómo? Un tipo, el año pasado, fugó mil millones de dólares, cien millones de dólares, y este año le pide plata al Estado, es decir, a todos, es decir, al chico que compra leche y paga IVA, para no pagar los sueldos él. La verdad, a mí me gustaría saber, a mí me gustaría que, o que lo usa, o que lo use directamente el presidente para llamar a la empresa y decirle, vení, flaco, los sueldos pagatelos vos, yo no te los voy a pagar. Claro, trae la plata. Sí, o que si no nos lo diga a nosotros, que nosotros conozcamos ese listado como lo conocimos en 2001. Yo en 2002 di a conocer el listado de fuga de visa de 2001. Y a mí me gustaría una cosa o la otra, porque si no, es escandaloso. Además, Roberto, lo que es muy violento, es que hay 100 personas, entre personas y empresas, que fugaron 50 mil millones de dólares, que los tuvieron de rentabilidad, o sea, que generaban dinero aquí en la Argentina, lo pasaban a dólares, que eran dólares que pedía prestado Macri y que hoy tenemos que devolver, y esos dólares los volvían a sacar del país así como entraban. Bueno, o sea, es muy violento que haya 100 personas que fugaron tanto dinero como para pagarle en una cuota a los acreedores y que se vayan mañana y no molesten más. Así es. O sea, es como... Ahora, en este momento, yo hablo de la escasez, ¿por qué? Porque hay muchas empresas que, por ejemplo, no están recibiendo el apoyo para pagar los sueldos. Sí, por distintas razones. Por ahí porque facturó dos pesos más en términos nominales que el año pasado, aunque no los cobre porque está cortada la cadena de pagos, o gente que no cobra el IFE porque por alguna razón no le corresponde. Digo, obviamente hay restricciones porque hay limitaciones en el Estado. Ahora, resulta que hay tipos que están llevando la guita y no la necesitan, ¿sí? Porque tienen la guita de ellos en el exterior. Entonces, por ahí, si no le diéramos a esas grandes empresas que fugaron el año pasado, le podríamos dar más a las pequeñas empresas o a personas que tienen para trabajar. Entonces, bueno, ahora sabemos que son pocos. Bueno, me gustaría saber quiénes son también. Me gustaría saber quiénes son. Porque yo te digo una cosa. Yo no veo ninguna razón. Viste que ayer tomaron una serie de medidas para frenar el precio del dólar. Ojalá sirvan. A mí me parece que así en este contexto no van a servir. ¿Sí? Porque lo que se hizo fue ofrecer más tasa en pesos para que la gente, en vez de elegir el dólar, elija en pesos. Una moneda que hoy genera mucha desconfianza en los inversores por el nivel de emisión que tienen y por la terrible crisis que sufrimos, al igual que todos los países. Y se creó un instrumento financiero para que los productores agropecuarios inviertan en eso. Un plazo fijo que va ligado al precio de la tonelada de granos, ¿no? Ahora, vos sabés cómo es. El tipo que tiene un silo de soja no quiere cambiarlo por un papelito que le da un banco. En una crisis internacional, nosotros tenemos un sistema muy sólido, muy líquido, pero puede crujir en algún momento porque es una gran crisis. Entonces nadie va a agarrar el silo que tiene y lo va a cambiar por un papelito argentino hoy. Entonces estas cosas no creo que vayan a cambiar el ritmo que está tomando el dólar. Y el problema del ritmo del dólar, y te lo dato a otro dato, ayer se extendieron los precios máximos, ¿no? Vos tenés ahí dos cosas que juegan juntos, desabastecimiento o suba de precio. ¿Por qué? Porque tenés una gran presión de los insumos, que es suben, 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 y el fabricante no puede subir porque el Estado dice que no puede subir, entonces no te entregan. Entonces, ellos estaban esperando que ahora le dieran un poco más de precio. A mí me parece que de alguna manera tienen que descomprimir eso, porque si sigues subiendo el precio del dólar y vos no dejas subir esos precios, lo que va a pasar es que va a haber desabastecimiento, que ya de a poquito va avanzando, ¿sí? Entonces eso lo tenés que solucionar de alguna manera. Yo creo que se deberían sentar con los actores del campo, tienen la mayor cosecha de la historia, hablarles de paz social, decirles, bueno, prometanme, no sé, mil millones de dólares por mes, y que yo pueda anunciar al mercado que van a entrar, el tema de la deuda, ya dije lo que pienso ayer, yo creo que si nos dan tres años de gracia, bueno, agarremos los tres años de gracia y dentro de tres años vemos, no seamos los primeros a caer en default. El tema que tenemos nosotros justamente es ese, que los que están negociando con nosotros tienen deuda de varios países que están por caer en default. Entonces Argentina es un caso testigo para ellos. No te van a aflojar con mucha quita, porque si no todo el resto de los países van a ver que Black Rock te afloja con mucha quita, ¿se entiende? Hay un montón de gente mirando esta negociación. Ahora, te dejaron una puerta abierta con esos tres años, o por lo menos ahí hay algo. Yo tiraría el problema para dentro de tres años y ahora me ocuparía de cosas. Digo, estoy hablando de la situación de un país que está con la pandemia, con el dólar, con la escasez, con cosas que no han pasado. Uno nunca piensa en las cosas que nos han pasado. La provincia de Buenos Aires, atacada por todos los medios, el bastión de Cristina, el bastión de Kicillof, de Máximo, qué sé yo, siempre ha tenido saqueos, desbordes sociales y qué sé yo en las crisis. Hoy no se mueve una hoja. ¿Por qué? Porque se laburó bien. Porque se les ocurrió llevar la comida a los colegios, entonces los chicos que antes iban a tomar una copa de leche, ahora se llevan una bolsa de comida a su casa, y a un millón de pibes que se llevan a su casa, es decir, un millón de familias que reciben la comida de los colegios, entonces no tenemos agitación social. Entonces tenemos muy bajo nivel de contagios en la provincia y no tenemos agitación social. Mirá qué activo, ¿no? Y todavía tenemos abastecimiento en el país. Entonces tenemos un montón de fortalezas, pero hay que ir con un cuidado porque es un campo minado de granadas, ¿no? Y hay que negociar con inteligencia, no solo con coraje, me parece. Retomando un poco el tema también del rol del Estado, el deber del Estado y de este Estado en estas circunstancias, y de la situación esta de los recursos que se fugaron ni demás, no solamente es injusto, como decías vos, o es violento, como decía Ari, sino que es peligroso, porque ese tipo de situaciones atentan directamente contra el contrato social y político que propuso el Frente de Todos a la sociedad argentina. Y retomando algo que hablábamos al comienzo de esta misma semana, cuando Horacio y Orvisky nos advertían que vienen por la cabeza Alberto Fernández, y cuando vos también en aquel pase hablamos tan largamente de la situación regional y los peligros y las amenazas para los regímenes democráticos en la región. Y la historia reciente nos enseña que la única garantía para evitar que básicamente te volteen ante la primera ocasión que encuentren es la correlación de fuerzas. Sí, porque Dilma adoptó las medidas que ellos proponían y la voltearon igual. Y Evo hizo todo lo contrario y lo voltearon igual en cuanto pudieron. En cuanto a la correlación de fuerzas dejó de respaldar mayoritariamente al gobierno, bueno, movieron las fichas que hubo que mover para sacarlos. Y entonces lo único que va a mantener al frente de todos en el poder en esta situación es que la gente los defienda, es que la gente los banque y que la correlación de fuerzas les resulte favorable. En el momento en el que deje de serlo van a ser víctimas fáciles de quien quiera voltearlos. Y para mantener esa correlación de fuerzas, para mantener el apoyo de la sociedad en este momento, se requiere decisión, se requiere actuar contra los que fugaron, se requiere actuar contra los que evaden, se requiere buscar todos esos recursos y volcarlos en la calle. No hay otra. Si no, se le va a escapar la legitimidad entre las manos y vamos a encontrarnos en una situación muy, pero muy delicada. Yo creo que si nos dan este dato, o sea, si nos hacen saber que 50 personas se llevaron 20.000 millones de dólares, ahora que lo sabemos, y obviamente que uno va a reclamar, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Porque, ya te digo, ni siquiera te estoy diciendo que los traigan de vuelta porque por ahí eso no lo podés hacer. Lo que sí podés hacer es dejar de darle plata a esos tipos. Y sí, obvio. No le des plata a esos tipos. Y apurar, además, a mí me dio mucha ilusión lo que hablaste ayer con Gioja, que dijo que se va a tratar el impuesto a la riqueza. ¿Cómo no? Sí, confirmado por todas las fuentes en relación a eso. Sí, 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 ya está confirmadísimo. Porque es una barbaridad que se pueda discutir todo menos un impuesto a 11.000 personas. Yo siempre pensé que tendrías que ir, ¿viste que los Estados Unidos le mandan un cheque a todas las familias? Una cosa generalizada, ¿no? Acá hicimos, se anotaron, algunos reciben el IFE, otros no, qué sé yo. Para mí, tiene que ser generalizado y tiene que ser más alto. Y tiene que durar un par de meses más para seguir cerrados, para cuidar la salud. Ahora, la única forma de hacer eso es ser muy inteligente en la distribución. Es decir, no le puedo dar plata a todos, no le puedo dar plata a quien no necesita, no le puedo dar plata, no sé, al Banco Galicia, o a Molino Río de la Plata, o a los que hayan jugado guita. Bueno, loco, traela de vuelta, es un problema tuyo. No, y además, vos creo que hiciste el cálculo en algún momento, de cuánto, o sea, es un montón de guita, en pesos, pero es un montón de guita, de pesos que hay que imprimir, si no están, o de pesos que hay que recaudar, en un momento donde cae la recaudación por obvios motivos, y de algún lado hay que recaudarlo. Y siempre lo mismo, o sea, solamente en el top 10 de los fugadores hay 8 mil millones de dólares, en el top 10. Con eso alcanza para un año entero de IFE. Claro. Un año entero, 10 personas. Por eso, estamos discutiendo una escasez que no es, ¿entendés? Exacto. No hay escasez ni de dinero ni de comida en este país. El tema es que está mal distribuida. Exactamente. Pero bueno, hay cosas que no se pueden hacer, y uno las comprende, como yo te digo, bueno, está bien, qué sé yo, no caigamos de forma nosotros primero que todos. Y hay cosas que sí puedes hacer. No le demos plata para pagar los sueldos a un tipo que se las llevó el año pasado. Además, hay antecedentes en el mundo de países que están tomando medidas así, y en el STAPE lo venimos cubriendo, que no le dan rescate de empresas que tienen sede en países fiscales, que distribuyeron dividendos entre sus accionistas, o que piensan distribuir dividendos entre sus accionistas. Clarín está recibiendo en polca plata del Estado para pagar sueldos. Mirá, ¿vos sabés por qué no nos pagan los sueldos a nosotros? Porque nosotros teníamos pauta cero. Durante cuatro años con Macri tuvimos pauta cero. Entonces ahora, aunque tengamos poca pauta, es más que cero. Y si vos subiste tu facturación, entonces no te corresponde. Ahora, vos imaginate que esta pauta la vamos a cobrar dentro de tres, cuatro, cinco meses. Mientras tanto, nosotros no tenemos eso. O sea, no solo estuvimos castigados por Macri por pauta cero, sino que ahora nos castigan porque uno es más que cero. Claro. Entonces vos decís, bueno, es un caso excepcional. Eras el único censurado del país. O sea, el único portal que no tenía pauta. Era el destape. Sí. ¿Sí? Ahora, qué sé yo. Bueno, hagan casos excepcionales. Por lo menos, digo, ¿qué es lo excepcional? Esos 50 tipos que se llevaron 19 millones de dólares no son excepcionales también. ¿No tienen nombre y apellido? Que además, te apuesto que están los accionistas de Clarín. Claro. Te apuesto toda mi fortuna, Navarro. Entra. Y si pierdo, zafo de pagar el impuesto a la riqueza. Para que no quede que estoy hablando de algo personal. Lo que yo digo es que casos como el mío debe haber un montón. Sí, obvio. De personas que por alguna razón no están recibiendo el apoyo para pagar los sueldos. Sí. Sí. Personas que, no sé, yo tengo hipoteca en mi casa. ¿Sabés qué otra empresa está recibiendo? No, ni siquiera puedo pagar. No, no puedo pagar la hipoteca. No, no puedo pagar. Y estamos pidiendo crédito para pagar los sueldos. Y si esto fuera generalizado, si todos recibiéramos, no tendrías que estar analizando casos en particular. ¿Por qué no recibimos todos? Porque el Estado no le alcanza la plata. Claro. ¿Por qué no le alcanza la plata? En parte porque le está pagando sueldos a empresas que no lo necesitan y que tienen la plata afuera. ¿Se entiende? ¿Sabés qué otra empresa me enteré, Roberto, que está pagando parte del sueldo del Estado? Ah. Torneos. La que tiene los derechos del fútbol. O sea, los tipos tienen millones y millones para ser parte de un gran negocio, que es el negocio del fútbol. Y parte de los sueldos de torneos los está pagando el Estado. Eh, bueno, claro. Mirá. Después nos enteramos de que hay consorcios en Puerto Madero. Escuchá, eh. De los edificios. Gente que paga 50 lucas de expensas. O sea, gente que paga un sueldo de expensas. Un sueldo digno de expensas. Y que están pidiendo también guita al Estado. Eso, viste, yo creo... A ver, no es casual que hayan dado ese dato, ¿no? El Banco Central decidió dar ese dato. Alberto le habrá dicho, bueno, da a conocer. Bueno, el próximo paso tiene que ser el otro, ¿no? ¿Quiénes? Queremos saber quiénes son. Claro, 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 claro. ¿Tenemos derecho además a saber quiénes son? Porque todos vamos a pagar los dólares que ellos se llevaron. Todo termina siempre en el mismo lugar. Siempre tenemos el mismo problema. Es la maravilla del secreto bancario. Después no la sacaron a su nombre, la sacaron a través de una sociedad que está radicada en Islas Caimán. Entonces vamos a Islas Caimán y le preguntamos quiénes son. Y Caimán te dice, no, yo tengo secreto bancario. Y aparece un estudio de abogados, que es el de Pablo Cluselas, que era el secretario legal y técnico de Macri, que armaba estas empresas, pero tampoco te puedo decir quiénes son sus clientes. Y así todo el sistema armado para que nos caguen. Claro, claro. ¿Qué es eso? Y en el medio de los comunicadores en la tele que dicen, no, la fuga no existe. Es gente que dispone de su dinero bien habido. Vos con tu plata podés hacer lo que quieras. Podés dejarla acá o llevártela afuera. No, la fuga no existe. Gracias por ver el video